Ahora, maestro, vamos a ponerle más ahora, aquí está, otro bolazo al estilo de truquesta, digital, la novísima. Y nuevo para el norte. Y este es... La diferencia musical. El estilo de la nobi nobi. Digital, 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 tal, tal. Yonis B. Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies. Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Bailando te conocí y me dijiste que sí. Bailando te conocí y me dijiste que sí. A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo. Y ahora me dices que no, y ahora me dices que te vas. Que tienes un hombre bueno, que con él te marrachará. Que tienes un hombre bueno, que con él te marrachará. Alegría, alegría, que llegó la novia digital. Baila, Han, baila, Han. Yo te seguiré queriendo, esperando que tal vez, oh Dios regrese a mi lado. Eres mi gran amor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Vuelve a mis brazos amor, que aquí te estaré esperando. Me grita, y con la mano se ríe mi gente. Y la palma, y la palma, y la manito. Se arriba todo el mundo haciendo palmas, que suene, que suene. Esto es, cumbia con sabor, claro. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Ay, Lidia. Para la prima de la granada. Y los primos de la granada también. ¿Cómo quieres tú? No va mi corazón, si ya no te ofrezco nada. Soy tu pobre reta, soy un pobre gabinante, que ya no tengo nada. Pero tengo corazón, que es sincero. Que vale más que el dinero. Pero tengo corazón, que es sincero. Que vale más que el dinero. Ay, qué rico. Alegría y sabor, alegría y sabor. Novi digital para ti. Yo creo que el público quiere cantar perritos. Los porritos. Ajá, ajá. Vamos cantando, vamos cantando. Pero tengo corazón, que es sincero. Pero tengo corazón, que es sincero. La gente de la clínica, ¿dónde está? Vamos allá, vamos allá, vamos allá. La gente de la granada, como baila, como goza. La gente de la clínica, ¿dónde está? De tanto que te quiero estoy llorando, sufriendo inmensamente porque me deja. No tienes corazón, no tienes alma, me clava sin pedazo a tu dardo ardiente. No tienes corazón, no tienes corazón, no tienes alma, me clava sin pedazo a tu dardo ardiente. Mucho tiempo te esperé, porque me amaba. Pero eso no recuerdo, sino al contrario, con otro hombre tú te vas y a mí me deja. Por todo este dolor quiero matarme. Y ahora, la gente de la granada, como lo goza, Romero, Romerito, oye que buena. Vamos allá, vamos allá, vamos papicha, la gente de la clínica, con sabor. Seguimos con la palma, la palma hacia arriba, el cere de la mano y arriba la mano. Y ahora vamos haciendo palma. Y te repito que esto es cumbia con sabor, claro. Con el sabor y la alegría musical, como la novia digital. Como quisiera que vuelvas a mí, para entregarte yo mi corazón. Y decirte que te quiero yo a ti, mucho más que antes te quiero mi amor. Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí. Para que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí. Y esto es cumbia, sabrosa, móvil digital. ¡Ay, nada más! ¡Qué rico sabor, Dios mío! Negrita, déjate ver toditita. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies.